Jorge Fosati prepara un equipo competitivo con Cristian Cueva a la cabeza. Oliver Sonne listo para poder cambiar de club en la próxima temporada y sueña con la Copa América. Así iniciamos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Empezamos con la información ahora mismo aquí en Gol Viral. Oliver Sonne se alista para cambiar a Silkeborg y Efe por otro club. Espero que haya algo interesante. El defensa peruano espera estar en la mira de los mejores equipos de Europa tras increíble campaña en Dinamarca, donde terminó como el mejor futbolista de su cuadro danés. Ha concluido la temporada en Dinamarca. En Silkeborg y Efe han quedado conformes con el rendimiento expuesto, sobre todo por la histórica consecución de la Odset Pokalen, trofeo que eclipsó el decente curso en la 3F Superliga. Sin ir muy lejos, hubo un suceso que marcó un antes y después su estancia en Dinamarca, el gol histórico a AGF Aarhaus, que devino en la consecución de la Odset Pokalen. Ahora, a falta de confirmación oficial, Sonne está abierto a escuchar todo tipo de ofertas, priorizando las que provengan de ligas de élite. Está previsto que Oliver se reúna con el área deportiva de Silkeborg y Efe para resolver su futuro. En ese conclave, guarda la esperanza que aparezcan propuestas que le seduzcan para dar un paso hacia adelante en su trayectoria. Espero que haya algo interesante para que junto al club podamos analizar. La evaluación la haremos internamente, aseveró Sonne en diálogo con Discovery+. Le gustaría jugar en la Serie A, Sonne piensa en grande en los últimos meses. Sabe perfectamente que está en el momento adecuado para retarse en un escenario más importante como en las ligas de primer orden de Europa. Una de ellas está en su mente. Me gustaría jugar en la Serie A, aunque tiene un deseo mayor, tal y como le comentó a Pase Filtrado. El Arsenal es el equipo que siempre apoyé cuando era pequeño. Sería un sueño para mí, pero no sé si sea posible actualmente. Quiero hacerlo realidad algún día, dijo el mejor conocido como Oli. Selección peruana. ¿Cuál sería el once ideal de Fossati para la Copa América si lleva a Cueva? Jorge Fossati habló sobre la posibilidad de llevar a Cristian Cueva a la Copa América. En ese sentido, revisamos cuál sería la mejor alineación posible que podría tener el nono con la selección peruana en Estados Unidos. Hace un par de días, Jorge Fossati anunció en conferencia de prensa la lista de convocados del extranjero para los amistosos de la fecha FIFA de junio, contra Paraguay en Lima y El Salvador en Estados Unidos. Sin embargo, la nómina pasó a un segundo plano al tocar un tema, Cristian Cueva. El técnico de la selección peruana se refirió a la recuperación de Aladino, su predisposición por volver a un mejor estado físico en la Videna y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser parte de la Copa América en Estados Unidos. Una opción siquiera imposible hace un par de meses, teniendo en cuenta todo lo que vivió Cueva la temporada pasada. Llegó con un gran cartel a Alianza Lima, pero terminó siendo muy criticado por sus actos de indisciplina, por haber jugado lesionado y dejar la victoria sin pena ni gloria, sin marcar un solo gol. Se fue a España para operarse de la rodilla. Finalmente optó por otro tratamiento y regresó al Perú para ser bien recibido por Fossati. El uruguayo muchas veces habló de la calidad de Aladino y lo necesario que podría seguir siendo en la sele. En sentido, lo invitó a seguir con su proceso de recuperación en Videna y un par de meses después, la opción, aunque sea mínima, de estar en la Copa América aparece. Esto aunque no tenga equipo y no sume un minuto en un campo de juego desde el 21 de octubre del año pasado. Estamos todos los días con él. Tiene progresos enormes. El tratamiento que hizo para su rodilla en la clínica de España se ve muy bueno. La rehabilitación que hizo acá con el cuerpo médico es excelente. Trabaja hace semanas con nuestros preparadores físicos, comentó el técnico Charrua. Su físico ha mejorado notoriamente. No solo el tener más fuerza o velocidad, sino el exceso de peso que tenía. No sé si esté para la Copa América, pero nuestra meta es tenerlo aunque fuera como invitado. Se están tomando todos los recaudos para que Cristian vuelva a jugar en plenitud. No sé si vamos a lograrlo, pero nunca digas nunca. Tampoco lo descarto, pero es muy difícil por si periodo de recuperación. Si va todo bien, no creo que él pueda hacer una actividad normal antes de fines de mayo, señaló Fossati. Con esas palabras, Cueva vuelve a entrar en el panorama de la selección, por muy impensando que parezca. En ese sentido, hicimos un ejercicio sobre cuál podría ser el mejor once posible que puede mandar Jorge Fossati a la Copa América y con el que se toparía Aladino, en una eventual convocatoria o invitación para estar en el certamen de selecciones en Estados Unidos. El mejor once de Fossati para la Copa América. En portería, no hay duda que valga, Pedro Gallés se forma parte del arco titular. Esto más allá de que en su debut como seleccionador, Fossati mandó a Carlos Cáceda ante Nicaragua. El pulpo es garantía bajo los tres palos y uno de los más experimentados del grupo, por lo que su presencia es más que segura en la Copa América. Asimismo, es titular en Orlando City de la MLS y ya conoce el terreno. La línea de tres al fondo es algo que caracteriza al nono y en el mejor escenario posible, la tendría conformado con Aldo Corso como stopper por derecha, Carlos Zambrano de Líbero y Alexander Callens como stopper por izquierda. Fossati ya conoce de sobra al mazo, lo tuvo el año pasado en universitario, fue parte de los primeros amistosos a su cargo y viene de salir ganador de la apertura. Por su parte, Callens viene de una gran temporada en AECA Atenas y ya el nono lo puso en esa zona en el primer amistoso ante Nicaragua. La novedad es la inclusión de Zambrano, quien no estuvo en la fecha FIFA de marzo dado que recién volvía a entrenar con Alianza Lima. El Kaiser ya tiene continuidad en los íntimos y es uno de los más destacados del equipo de Restrepo, además ya juega con el 3-5-2. Fossati tiene para escoger a sus carrileros, por derecha está Andy Polo y un primer semestre fantástico con universitario, siendo además el mejor jugador de la apertura, su competencia directa es Luis Advíncula, de gran nivel en Boca Juniors, pero que viene después de una lesión que lo alejó de las canchas un par de semanas. Por el lado izquierdo aparecen Marcos López y Oliver Sonne. El jugador del Feyenoord no ha tenido la continuidad esperada en su club, pero es una pieza importante para el técnico nacional. Distinto escenario lo tiene el vikingo, quien viene de ser titular en el Silkeborg y campeón de la Copa de Dinamarca. Por el medio, Renato Tapia se asoma como el ancla de Fossati. El cabezón no llegó a marzo por lesión, pero es uno de los fijos en la mitad de la cancha. Por derecha podría estar Wilder Cartagena, un jugador que ha convencido al nono, pues lo tuvo muy en cuenta ante Nicaragua y República Dominicana. Por el lado derecho, Piero Quispe se ha ganado a pulso su titularidad al haber destacado en Pumas y ser otro de los conocidos por el uruguayo. En esta posición podría entrar Cueva, ya que con el 3-5-2 no existe la figura del enganche y por la banda terminaría siendo muy exigido. Arriba, como delanteros, Gianluca Lapadula se perfila para ser titular fijo, luego de venir en gran forma con Cagliari y ser clave en la campaña de su equipo para evitar el descenso de la Serie A. Su acompañante podría ser o Paolo Guerrero, en caso se logre recuperar de su lesión, o Brian Reina, otro de gran presente en Belgrano de Córdoba. Fossati ya lo probó al picante como un atacante más, por lo que podría ser la pareja ideal de Lapa. Está polando un poco el tema de la selección a lo que ya se viene en la Copa América y el feature. ¿Qué tantas posibilidades tenemos de clasificar, de pasar de ronda? Menos que antes. ¿Menos que antes? Sí, por un tema sencillo y matemático. ¿Cuál? Que solo pasan dos. Bueno, siempre han pasado... No, Chino, ya pues. Ah, no, no, no. Pechino. ¿Cuántas copas has hecho? Lo mejor es... Lo mejor es por eso, Pechino. Acuérdate de tu reglamento, Pechino. Ah, pues ahora estoy viejo. Estoy viejo. Imagínate, ¿cuántas copas has hecho? Sí. No, porque antes pasaba... Lo mejor es tercero. Lo mejor es tercero. Ahora no, ahora solo pasan los dos primeros. Ajá. Y nos toca un grupo donde está el campeón del mundo. Sí, pero menos mal o no que lo enfrentamos al último. Y yo creo que sí, menos mal al último sea. Podría llegar clasificado a Argentina. Argentina y nosotros peleamos en segundo lugar. Yo creo que habría preferido segundo partido, ¿sabes? Yo lo veo lindo, Sia. Creo. Y comenzar con Chile emotiva para poder ganarle... Pero ya Argentina podría ya ser clasificado. ...y no pueden valentonarte contra Canadá, ¿no? Podría ser clasificado. Lo más probable es que ganes a Argentina clasificado, ¿no? Lo más probable, bueno. Pero Canadá y Chile van a hacer exámenes deudis. No nos ha ido muy bien contra selecciones físicas, ¿no? Sí. Como Canadá en este caso. Nos cuesta, ¿no? Entonces Canadá también nos hace un regalo. Pero sí nos suele ir bien contra Coca-Caf. Si lo quieres llevar por otro lado. Veámoslo por ahí. ¿No? Y el caso de Chile, bueno. Creo que ambos son una moneda del aire, ¿no? Sí. Tanto Perú como Chile. Si bien Chile viene enfrentada a rivales de mucho mayor fuste, pero... Nuevos procesos ambos. Pero son nuevos procesos ambos todavía... Conocen recontra bien ambos. Sobre todo uno más a otro. Pero mostró una mejor forma, por lo que quiere Gareca, el corto tiempo con Chile también. Ante Francia creo que Chile mostró unas formas diferentes, distintas, competitivas. Sí, ilusionó. Ilusionó. Contra Francia. El mismo europeo, ¿no? Bueno, perdió y todo, pero mostró cosas interesantes en el equipo de Gareca. Por eso es que parece que Chile también va entendiendo que quiere el Tigre con ellos, ¿no? En corto plazo. Rápido. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera el día de hoy. Gracias por mirarnos en un siguiente contenido. Comenta qué te parecieron las novedades del día de hoy y nos vemos en la próxima.